La leche. ¿Nunca has visto la pentacada de cerca? ¿Viste que vivía bajo un puente gigante? Un puente gigante, señora. Úsalo. Lo que Rasharn hizo con tu hogar en Seren ha pasado en todas partes. Las fuerzas de Sandrak son implacables desde que cayó Caldús. Esto era un santuario que acogía refugiados que huían del frente. Antes de convertirse en otro campo de batalla. Un lugar idóneo para seguir entrenando. ¿Esto está vacío? ¿Sandrak masacró a todo el mundo? Los sigilos ayudan a concentrar tu magia. Ahora, ten precisión. Manténla equilibrada. Evita que te mate. Los sigilos te señalan como mago de Lucium y del Ejército de las Luces. ¿Un Magnus? Sí. Ahora, prepárate para luchar, Magnus. ¿Contra qué, señora? Los campos de batalla tienen memoria, Jack. Haré que despierten. La estatua de la Pentefigue se encuentra en el corazón de Abeum. Se eleva de forma inverosimil desde la eternamente profunda herida para observarlos a todos. Nadie sabe exactamente por qué. Nadie sabe exactamente por qué. Lleva una eternidad ahí. Tal vez incluso desde más tiempo. Los magnificientes la llaman rey de la magia de cinco caras y todos los reinos juran que les favorece para ganar la guerra eterna. Es muy conveniente que la Pentefigue nunca hable o se descubrirá que uno de esos reinos miente. Bien, no hay nada más que leer. ¿Vale? Te puede ver que otra vez. Otra vez. Uh, ¿dónde? Sigivana. ¡Gracias! Por aquí Bien dice el sello Los sellos son el arma principal de un magnificiente El centro de su poder es mágico Dan forma a simples hechizos que un magnificiente podría aprender Y pueden mejorarse para que esos hechizos sean más poderosos Se utilizan para lanzar mis hechizos de ataques básicos Los golpes Bien Ok, no puedo hacer nada de mí Cuando te conocí tenías algo de magia Supiste cómo defenderte con ella de forma innata Bueno, realmente solo sabía despegar un pringue raro debajo del puente Todo es empezar Ahora mismo tienes que aprender a defenderte mejor A distancia Ok ¿Dónde está ahí? Allá Bien, está bloqueado No veo más cofres para Bismarck No veo más cofres para Bismarck Ve al altar de hechizos Aprenderás a conjurar un escudo Vaya, vaya Me siento invencible Con calma, recluta Aún eres vencible Veamos qué puedes hacer Veamos qué puedes hacer ¡Aceptable! ¡Aceptable! Bien Ah, no llega arriba No Ok Vamos relativamente bien Eres lo que se denomina un triarca, Jack La pentacada te ha dotado con la habilidad para manifestar los tres colores de la magia Algunos magnis solo conocen ciertos colores Tiene ventajas Cuanto más limitada es la paleta, más fácil es de dominar El triarca sacrifica esa maestría por la versatilidad Ah, y qué me dio No sé qué hueá me dio Pero algo me dio Bien, terminemos el entrenamiento Somos un triarca Podemos manejar todos los colores De la magia En aquel altar encontrarás tu primer hechizo rojo y un sigilo para controlarlo Coge ambos Pero... Vale Vale ¿Me quito el azul? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! El rojo va en el brazo izquierdo Vale No Tú... Tú coge el sigilo rojo, Jack Mola Sí, mola Ahora coge el hechizo Parece como enfadado Los hechizos tienen vida La magia roja es especialmente violenta Pero el sigilo la somete a tu voluntad Pulse R2 para lanzar una llama devastadora Usa llama devastadora para que el signo cae Bien Ok, tiene que ser más de cerca esto No dejes que te rodeen Si lo hacen, pasa a la magia roja Y hazlos retroceder de una descarga Identifica cuál de tus colores es mejor para cada situación ¿Cómo cambio de color? No te confíes demasiado Los rasharnianos siempre te superarán el número Bien, con triángulo cambiamos de color Ok Ok Toque ese cristal curativo Está seguido Vale Diario perdido Pareciera que fue hace mucho Que el agente de rasharnianos Nos hizo abandonar el punto de Tyden Casi 50 personas estábamos huyendo en ese entonces Para cuando logramos llegar a estas ruinas Ya éramos menos de la mitad Anilicio me alegraba que el ejército luminoso Hubiera colocado este campamento de refugiados Pero la lluvia no da tregua Con esto basta para que enloquezca Con esto basta para que enloquezca Ok Los arqueros son rápidos y no sé qué Es mejor lidiar con ellos desde lejos ¿Ya? Magia La magia tiene tres colores La azul es la magia del poder Crea estallidos que impactan como balas de cañón La roja es la del caos Es energía pura y calor La verde es la energía de vida Para sanar O Lo que O Lo opuesto a sanar Como triarca puedo usar las tres Así que necesito dominarlos todos Ok El hueón con cueva hueón Triarca el culero Bien Espérate, espérate Ah no, ya no Algunos hechizos no se concentran con el sigilo Sino con un tótem Coge aquel Ah Wow Noto como Se enrosca ¿Qué es eso? Un flagel Puedes usarlo para atraer a los enemigos Bueno, a la mayoría ¿A los grandes no tanto? No tanto Mantén pulsadores 2 para amarrar sobre hostiles y atraerlos hacia aquí Ah Bien Bien Ok Ok Me gustó la hueá de atrás De todos los colores La magia verde es la más curiosa Es donde reinan los espíritus De la muerte La vida y la transición Pongo que este hechizo es más de la parte de la muerte Hay una guerra que ganar Oh Oh, está bueno esto, bueno ¡Suscríbete! En este altar obtendrás el hechizo animal Hechizo animal No se ve nada, nada, nada Animar te permite manipular algunos objetos para darles diferentes formas ¿Alguna? ¿Cómo sé cuáles? Los ha marcado otro magnus con un glifo Búscalo Animar es el glifo verde en aquella estatua Bien, el hechizo animar puede moldear y doblar algunos objetos determinados Que se hayan marcado con... que hayan sido marcados por lo más eficiente Se puede usar solo para bloquear un pasadizo o para distinguir el movimiento de los soldados Los objetos que ya no pueden animar están marcados con un símbolo Bien, los totem ayudan a focalizar los hechizos de control Los cuales pueden lanzar con la mano izquierda al igual que mis sellos Los totem de mayor calidad pueden aumentar el poder de mis hechizos Apunta al símbolo de animar y me estoy presionado para eliminar Voy a manualizar los nebulos Entiendo, entiendo, entiendo Weird Bien, hay que estar ojo pollo entonces con todas las weas que tenemos alrededor Bien, aquí gente vieron ahí un pequeño porte Bueno, se me desconectaron la audífona así que tengo que conectar los otros Bien, sigamos ¡Ojo! Ah, ¿cómo era que me curaba? Ahí está Esencia azul Prepárate Cuidado con los ataques desde lejos ¡Bien! ¡Como bien! ¡Lo hice excelente! Ok Wow, hay un corte ahí arriba Ok, ¿cómo llevo ahí? Bien, tiene que haber alguna manera de llegar allá arriba Todo por entrar en el ejército de las luces Ya entraste al aceptar un sigilo de su mariscal de campo Entrenamiento ¿Te refieres a ti? ¿Me das uno y ya está? ¡Pum! ¡Pum, señora! Y sí Entonces háblame de la Orden de los Inmortales, señora En Seren me dijiste que también eras su líder ¿Es un... se trata de algo distinto? Los Inmortales son más que soldados Somos campeones y protectores de Lucian Maestros de la magia Y élite de la Orden La punta de lanza ¿Cuántos inmortales hay, señora? Muy pocos ¿Cómo llego ahí arriba, güey? Ahí está ¿Llegué? Sí Bien, güey Bien, 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 bien Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, sí Bien, perfecto Bien, rates Recuerda usar más de un hechizo Ah, ¿cómo abro esa muerta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aunque extraigas magia del mundo velado constantemente, se te puede acabar rápido en los enfrentamientos. Esos cristales, úsalos para recargar tu magia rápidamente y seguir luchando. Ok. Cristal de mana. Por aquí. Un solo magnus del ejército de las luces con el entrenamiento adecuado podría haber rechazado aquí a las puertas de Sandran, salvando las vidas de quienes lo consideraban su hogar. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hizo? No podemos estar en todas partes. Entonces, es algo como lo de Seren. Guárdate el enfado para el desafío final. No sé si tengo aún el hechizo correcto. No sé si tengo aún el hechizo correcto. No sé si tengo aún el hechizo correcto. Prepárate, Magnus. Si caes aquí, mueres aquí. No sé si tengo aún el hechizo correcto. No sé si tengo aún el hechizo correcto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! Gracias, Mariscal. Quien se haya levantado tiene que quedarse de pie. Van a enviar otra oleada y tenemos posiciones que cubrir. Si su ejército captura esta línea, Lein, nos quedaremos tumbados para siempre. Vas con Barker, ¿verdad? Que alinea a sus atacantes a lo largo del Muro Este. Una división roja está en camino. Sí, señora. Segunda ronda. ¿Los racharnianos aún no se cansan? Tendremos que cansarles más. ¿Aún funciona? El importante sí. Bien. Eres el mayor de Hallon Meade, ¿verdad? Sí, señora. Tienes un miedo en la mirada que hoy no te viene bien. Lo siento, señora. Hoy es el día en que darán media vuelta. Puede notarlo. Le dije lo mismo a tu padre en el décimo anochecer cuando tenía tu edad. Ese día también tuve razón. Es más fácil de asumir siendo inmortal, señora. Eso es una tontería para dar miedo a nuestros enemigos. Pero esto... Esto es real. Esto no lo atraviesa ningún hechizo racharniano. Gracias, general. Me sorprende que siga aquí, señora. ¿Hoy no tocas elección? Sabes que sí, Jack. Y ambos sabemos que estoy listo. Pues mala suerte que estés aquí. Dime por qué tanta ansia de ser un inmortal. Para servir a Lufio. Bien, dice Criscan. La gran mariscal de Capo, Criscan del Ejército Luminoso, ha sido mi mentora por los últimos cinco años. También es la gran magnificiente de los inmortales. Y además de todos esos honoríficos, es dura, justa e implacable. Quizás algún día viva la altura de sus expectativas. Bien, y con esto, gente, dejamos el segundo capítulo hasta acá de este Inmortales. Está bastante bueno. Bastante interesante el juego. Me sorprendió bastante, la verdad. Así que veremos qué tal continúa esta historia de estos inmortales, de esta magia. Y de estos reinos en guerra. Sin más que agregar, denle un buen like si les gustó el video. Suscríbase al canal si no estás suscrito. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de este Inmortales de Aveo.